Este vídeo se lo voy a dedicar al gran Bukele, el presidente de los presidentes del mundo, el amo, a que todos odian y todos envidian a partes iguales. ¿Por qué? Porque El Salvador era un país donde daba miedo visitarlo por las bandas mafiosas, las bandas criminales de los maras que asesinaban solo en una década a 100 personas por cada 100.000 habitantes. ¿Vale? Ya ha llegado Bukele al poder en el año 2022, ha bajado, pero cantidades avirmales. Es decir, si había una tasa de criminalidad de un 147% hace 5 años, resulta que ahora en el año 2023 ya no existe esa tasa. Se ha reducido a 149 muertos. Muchos se preguntan que cómo no lo llevan esas políticas a otros países y no la copian, porque no les interesa, porque las guerras, los crímenes no quieren acabar con ellos, como tampoco quieren acabar con la droga. No les interesa. Hay ahí un trapicheo y tal. Y eso vende. Es una economía manchada de sangre, pero vende, ¿no? Está claro que el presidente Bukele es un presidente que mira por su nación, vela por sus ciudadanos y ha traído con él la democracia a un país que no existía la democracia sin lo que existía era el libertinaje, lo que existía era el crimen, lo que existía era el susto, lo que existía era la maldad, lo que existía era una mierda, todo para ellos. Resulta que ha llegado este presidente de gobierno, lo primero que ha hecho. Vamos a darle un vuelco a todo esto, porque este país es un gran país. Es un país que está en la costa del Pacífico, del Océano Pacífico. Tiene 300 kilómetros de costa. No es muy extenso, es un país pequeño, con una población de unos 6.500.000 habitantes aproximadamente, pero es el país de América más habitado por metro cuadrado, unos 380 personas por metro cuadrado. O sea, fijaros el tema como es, ¿no? Y luego viene algún listillo que los hay de periodistas diciendo que Bukele había acabado con la democracia. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo va a acabar el señor Bukele con la democracia en un país que nunca existió la democracia desde que se independizó de España allá por el año 1821 y luego pasó a ser república en el año 1841? República del Salvador. Obviamente, está claro que es el maestro de los presidentes, el maestro del saber gobernar, el maestro del saber decir, si se quiere, se puede, se puede, si se quiere. Ha creado una cárcel para meter a miles y miles y miles, vamos, a una parte de la población salvadoreña, digámoslo así, ¿no? Y les ha dado, no es la primera vez que les da un ultimátum, ¿no? como diciéndoles, vosotros seguid matando, que por cada uno que matéis vamos a cerrar a 20 y los que están ya presos los vamos a tener a agua, ni un gramo de arroz. ¡Ah, los derechos humanos! Ya están los de los derechos humanos. Pero, a ver, señores, ¿derechos humanos de quién? ¿De los que han asesinado o de los que los han matado? ¿A qué derechos humanos os referís? ¿No tenían derechos humanos los asesinados por las maras? Pues esa es la respuesta que da el presidente Bukele a todo aquel que le ataca y le dice que en El Salvador que es una dictadura, que quiere ser el gran dictador de Centroamérica. Claro, Herrera, ¿no? Hay gente para todo, ¿verdad? Pero él le da fuerte porque él no se calla. Además, es un presidente que tiene mucho mérito porque, a pesar de la guardia que tendrá, ¿no?, a su alrededor, también la tenía John Fierral Kennedy y estaba tan confiado que iba en un descapotable por las calles, ¿verdad? Y, ¿qué ocurrió? Pues lo asesinaron. Lo asesinaron. Dicen que la hacía. No lo sé. Pero dicen que la hacía y... Y pillaron con cabeza de turco que luego, para que no cantara, pues se lo cepillaron para el sillón y tal, derecho a la prisión, ¿no? Bueno, tiene lo suyo, Estados Unidos. Pero vamos a dejarlo ahí porque no vamos a hablar de Estados Unidos sino que vamos a hablar de El Salvador que hoy es la envidia de todo el mundo. Es el país más seguro del mundo hoy por hoy porque ha puesto a trabajar a las fuerzas del orden, al ejército. Sí, no es como aquí en España que viven como marqueses y se entretienen haciendo payasadas, zanjas y haciendo historias por ahí para pasar el tiempo porque no saben qué hacer y a gastar el dinero de todos como si el dinero al contribuyente español se lo regalara. Y éramos pocos y parió a la abuela. Ahora nos vienen los hijos de... de los de África. De África del Norte, de África del Centro y de África del Sur. Nos vienen por todos los lados. Pero bueno, los españoles somos grandes, somos solidarios, los tenemos aquí. Pero ese es otro punto y aparte. También le quieren culpar, ¿no? de que no hay derecho, que si están por tener un tatuaje y eres un criminal, ya te meten preso, ya perteneces a los maras y tal. No, es un error. Es otro error que le quieren echar por cuanto más mierda le echen encima, mejor. Pero es un presidente que no se calle, es un presidente que está preparado, súper preparado y es un presidente que no se esconde y va con la cara por delante y no es ningún mentiroso como el que nos gobierna. Ni pata con terroristas, ni pata con golpistas, ni sediciosos. A eso los mete en la cárcel a todos, no como aquí en España. Por eso España necesita de un presidente como Bukele, porque España es un país que están las instituciones, están todas que para cerrar y tirar las llaves. España es un país con gobierno corrupto, con gobierno mafioso y no uno, sino que tenemos 20 gobiernos tenemos en España. Los gobiernos comunitarios, el gobierno central, ¿verdad? Y luego tenemos la monarquía, la supermonarquía, la supercara monarquía que no sirve para nada, ni pincha, ni corta. Y luego estamos manteniendo a un ejército convertido en una ONG que no sirve para nada, ni nunca va nada con ellos. España le importa una mierda y los españoles más de lo mismo. Había que desmantelar este ejército y nada más. Implantar la mili, seis meses, sueldobase y todos españolitos a pasar por el servicio militar, a conocerse, a los de las vascongadas de tierras sangrientas con los de los independentistas de Cataluña. y así todos, como antes con Franco. Y aprender lo que es el honor, lo que es la amistad, lo que es la educación y lo que es el compañerismo patriótico. Eso es lo que hace falta en España, un bukele y no la mierda de políticos que tenemos que nos salen super caros. nos gastamos miles y miles de millones manteniendo autonomías que no sirvan para nada. Políticos, quiero decir. No sirven para nada. Manteniendo una monarquía que no sirva para nada porque España desde el año 1700 con los borbones en el poder ha ido a menos y cada vez más. Y ahora ya estamos anistiando a terroristas, anistiando a sediciosos, anistiando a corritos, anistiando a todo quisqui que se la casca pero del brazo político. España está manteniendo a más de 500.000 políticos con sueldazos con luego cuando se dejan porque no les han votado y se retiran se retiran con una jubilación que ya quisiera yo para mí después de haber estado trabajando 40 años cuando me vaya a jubilar ya la quisiera yo para mí cobraré una miseria 900 euros a lo mejor vale mientras ellos cobran 72.000 euros de pensión al año y luego se meten en el Congreso del Estado se enchufan ahí y otros 74.000 euros y luego tienen de todo viajes gratis secretaria gratis chofer gratis coche gratis etc etc es un abuso y España necesita un milen y que empiece primero por las administraciones públicas que es un despilfarro y por el gobierno investigar a todos los ministros desde la democracia para acá y a todos los presidentes porque han robado lo que les ha dado la gana y aquí todo el mundo calla porque muchos han trincado y es la realidad por eso este presidente para mí tiene todo todo vamos todo mi cariño todo mi apoyo y toda mi fuerza y yo estoy con Nayib Bukele es un gran presidente creo que tenían que darle el premio Nobel el premio Nobel de la paz porque esto lo que está haciendo este señor si está haciendo porque también la atacaban por la economía es que ahora al cargarte a tantos criminales resulta que la economía va a bajar pero como va a bajar la economía ignorantes bajará la economía del mal la economía del temor del miedo como cuando con la ETA en España durante 40 años que no hubo huevos a acabar con ella pero si la economía la economía verdadera es cuando te viene la gente de fuera vienen de turistas a gastarse el dinero no a a cobrar paguitas de 52 años paguitas universales no vienen a dejar el dinero ¿por qué? porque El Salvador es un gran país y bonito tiene montañas tiene costa tiene ríos tiene de todo y es un país y es un país bonito entonces al estar el país tener una seguridad tanto jurídica como una seguridad militar como una seguridad de un gobierno pues la gente acudirá en masa y el turismo dejará muchos millones de dólares en ese país que es su moneda por lo tanto ¿qué me contáis? ¿qué habláis? habláis porque tenéis boca pero tenéis poco cerebro tenéis menos cerebro que un mosquito muerto los que opináis así la economía de un país funciona cuando el país es seguro cuando hay unas leyes que son seguras que no te la van a cambiar de un día para otro cuando no se amnistían a terroristas ni a golpistas ni a criminales ese es un país que te da seguridad entonces las empresas volverán al salvador montarán su negocio allí pagarán impuestos en el salvador y el salvador seguirá adelante pero si es que los salvadoreños nunca han visto el fenómeno el milagro Bukele se le puede llamar vamos que para mí ya es un santo espero que no se tuerza no porque dime tú a mí que presidente se juega la vida porque la corrupción estaba dentro de sus mismos políticos dentro del gobierno que ha hecho que los fiscales investiguen a sus ministros a sus políticos que los investiguen y el que haya robado que devuelva lo robado como ha hecho con los expresidentes salvadoreños han devuelto han devuelto no les ha embargado todo todo les ha embargado porque eran corruptos eran corruptos estaban protegidos por los mismos maras los mismos que asesinaban a miles de personas anuales como es nunca yo hago usted de todo de verdad claro y más cuando se aprietan las clavijas y os cortan el grifo pues en Bukele hace falta en España y unos jueces al servicio de un presidente honrado de un presidente que ama su nación de un presidente que ama a su gente y la protege no como en España que no te protegen a ti en España te machacan a impuestos pagas impuestos por todo por todo si heredas pagas impuestos si compras pagas impuestos si vendes pagas impuestos si te mueres pagas impuestos y pagas impuestos por todo pagas IBI que parece que nunca te has pagado el terreno de donde se construyó el edificio la casa no lo has pagado aunque vivieras mil vidas imagina es un negocio el IVA es una estafa piramidal vale y luego tienes que estar trabajando hasta los 66 años y 6 meses ¿por qué? porque tienes que mantenerlos a los de aquí y a los que vienen de fuera a sus paguitas vale estos que estudian sin aprueban sin estudiar o ocupan una casa sin pagar tienen seguridad social gratis sin haber cotizado nunca colegios gratis sin haber cotizado nunca en España y encima le dan una pensión vitalicia sin haber cotizado y el dinero sale de ti y de mí de todos los españoles ¿no os dais cuenta? que hace falta un buquela en España y retirar todos estos reinos de taifas ¿eh? ¿cómo puede tener un país 20 presidentes? ¿cómo puede tener un país 20 presidentes? ¿no os dais cuenta? es que nos cuesta mucho millones mantener los anuales ¿no os dais cuenta? ¿dónde vivís? ¿qué pasa? que el árbol el árbol os impide ver el bosque ¿eh? por favor desde aquí que Dios te proteja Nayib Bukele a ti y a toda la familia y un abrazo al Salvador y a todos salvadoreños un español un gallego español viva España arriba España ¡Gracias!